Cámara de Comercio y Servicios, bienvenido, Lestido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo está? Lestido, ¿cómo ha tomado esta decisión del gobierno de, por un lado, incrementar el trabajo en el empleo público, pero exhortar al sector privado a también teletrabajar? ¿Hay margen? ¿Es posible? ¿Están incapacitados para hacerlo? Sí, sí, estamos capacitados y tenemos que hacerlo. En la medida que se pueda. Nosotros, para que tengan una idea, los primeros en dar el ejemplo somos nosotros, internamente. En la Cámara ya hemos tomado la decisión, apenas anunciaron las medidas. A partir de ayer ya nuestra gente está trabajando de forma de teletrabajo y estamos quedando con una mínima guardia para atender algunos temas que necesariamente tienen que ser atendidos por personal nuestro. Pero sí, estamos acoplándonos a las medidas del gobierno. Además, no tiene mucho sentido que, por un lado, el sector público vaya al sistema de teletrabajo para minimizar los efectos de la pandemia y el sector privado no lo haga. Nosotros vamos a tomar las recomendaciones del gobierno y lo que hacemos es, simplemente, trasladar esas recomendaciones a nuestro sector. En la medida que se pueda, les pedimos a todos nuestros socios y a todos los comerciantes que utilicen la modalidad del teletrabajo. Lestido, ¿por qué no se han cumplido los protocolos? Recién lo decíamos, el 60% incumplió con los protocolos que se piden sanitarios en temas tan simples como, por ejemplo, control de aforo. ¿Qué autocrítica se hace desde la Cámara? Bueno, yo creo que es un poco lo que ha pasado en el sector de la actividad comercial y es un poco también lo que ha pasado en la sociedad. Nosotros tuvimos los primeros meses de la pandemia, tal vez todos nos asustamos un poco, nos guardamos en nuestras casas, la actividad se frenó casi en su totalidad. Y bueno, a medida que fueron pasando el tiempo y se fue reactivando la economía, también, evidentemente, puede ser que algunos de nosotros hayamos bajado la guardia. Pero bueno, estamos trabajando en forma permanente y diaria y en contacto muy seguido con las autoridades del Ministerio de Trabajo, especialmente con la parte de inspección. Y bueno, venimos cambiando ideas, nos manifestaron su preocupación, tomamos nota del tema y lo que hacemos nosotros es llamarnos, contactar a nuestros asociados y pedirles, por favor, que mantengan el más alto nivel de cuidado en cuanto a las medidas sanitarias. Lestido, si bien se está exhortando al teletrabajo y usted dice que exhortan a todos los socios de la Cámara que puedan teletrabajar a que lo hagan, ¿cómo se maneja también el equilibrio no solo con la productividad? Hay un reporte que señala que en algunos casos hubo aumento de productividad por el teletrabajo, pero también genera un lado oscuro, por decirle de alguna manera, que es la desorganización, hizo de intentar compatibilizar la vida doméstica con la vida laboral desde el teletrabajo. Esas son cuestiones que están atendiendo desde la Cámara, ¿les preocupa? ¿Los trabajadores lo han planteado? Sí, lo han planteado los trabajadores, nuestros propios socios, hemos estado en contacto con las empresas y evidentemente, a ver, es una situación en la que tenemos, una nueva situación en la que nos tenemos que adaptar todos. Pero, sin duda, todos cambios generan transformaciones y a veces un poco de desorden. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer para evidentemente frenar los contagios. Así que no hay otro camino, no hay otro camino. Tenemos que adaptarnos, esto es lo que nos están pidiendo que hagamos y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Tan simple como es. Les digo, volviendo al tema de los protocolos, cuando ustedes se comunican con los integrantes de la Cámara, con los comerciantes y les dicen, bueno, hay que extremar los cuidados. ¿Cuál es la explicación que se da para que se hayan incumplido? ¿Es un relajamiento del propio comercio o es la presión que hace el público, a veces no lo quiere cumplir y ahí puede haber un enfrentamiento, una tiranteza en exigirle a la gente que adopte determinadas medidas? ¿Cuál es la explicación para ese, dónde se da el quiebre en esta cadena? Yo creo que hay de todo un poco, no es una sola situación o un solo caso. Yo creo que es un conjunto de cosas que se dan. Lo importante es decir, bajaron las medidas, bueno, volvamos a tomar la guardia, a estar atentos, a hacer cumplir las medidas, porque lo primero que está en juego es la salud de todos nosotros. Pero seguido, un acto seguido, atrás de esta situación está la situación económica de cada uno de nosotros, nuestros puestos de trabajo y lo que estamos haciendo todos, el gobierno, nosotros, los sindicatos, estamos priorizando las fuentes de trabajo. Pero la mejor manera hoy para mantener las fuentes de trabajo es cumplir con las medidas, tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, vamos a retroceder. Y la idea es no tratar de no dar pasos atrás. Pero depende de nosotros, depende nada más que de nosotros. Sin duda. Respecto a las fuentes laborales, el Ministerio de Trabajo anunció hace horas nada más que el seguro de paro parcial se va a extender hasta el mes de marzo. ¿Cuál es la situación actual de la Cámara? ¿Cuántos trabajadores hay en seguro de paro parcial? Y si esta medida la consideran beneficiosa. En primer lugar, sí la consideramos beneficiosa, sin duda, sin duda que sí. En segundo lugar, bueno, la situación hoy de la gente que está en seguro de paro, estamos hablando de aproximadamente unos 85.000 personas que todavía se mantienen en seguro de paro, de las cuales el comercio y del seguro de paro parcial, perdón, me quiero ordenar, repito, 85.000 personas en seguro de paro, aproximadamente 24.000 estarían acogidas al seguro de paro parcial. Y de ahí tenemos un 20% del total de los 85 pertenecen al sector comercio y servicios. Sin duda es el sector más golpeado. Estamos hablando de unas 17.000, casi 18.000 personas. Y aproximadamente 10.000 personas pertenecen a restaurantes, hoteles. O sea, estamos golpeados. El sector nuestro es el comercio y servicios es de los sectores más golpeados, sin duda. Lestido, ¿cuántos despidos han habido en este último tiempo? La verdad que esa cifra no la tengo en este momento, ha ido variando. Pero lo que nosotros podemos decir, vamos a mirarlo del lado positivo, cuando nosotros, acá es importante establecer algunas cifras. Pre-pandemia, el Uruguay tenía aproximadamente unas 45.000 personas en seguro de paro. ¿Correcto? Vino la pandemia en los primeros meses, o diríamos el segundo trimestre del año, lo que fue abril, mayo y junio. Ahí tuvimos, y finales de marzo tuvimos un pico de casi 180.000, casi 190.000 uruguayos en seguro de paro. Hoy estamos en 85.000. ¿Qué es lo que refleja esto? Que evidentemente ha habido una recuperación importante. Es lenta, ha habido una recuperación. Somos conscientes de que esto no es fácil y que no es para todos los sectores. Pero ha habido una recuperación desde esos 185.000 ciudadanos que fueron a seguro de paro a los 85 que estamos hoy. Si a eso le restamos los 45 que teníamos antes, se muestra que hay una recuperación. Sin duda. Se puede esperar. Claro, el problema de esto es que tenemos que seguir manejando estas cifras y tenemos que seguir nosotros, de alguna manera, tomando las medidas necesarias para que estas cifras no aumenten. La medida del seguro de paro es muy buena. ¿Se puede esperar un repunte del sector ahora en las fiestas? Que siempre aumenta el nivel de actividad. Bueno, a ver, tenemos que ser claros que para este año la caída del comercio y servicios va a ser del orden de... En los primeros, en el segundo trimestre del año anduvimos en un 30, vamos a terminar en un 15% de caída. Sí, nosotros tenemos una expectativa de que va a haber algún movimiento. Y además es el movimiento desde el punto de vista comercial en un movimiento más alto del año, que son las compras de fin de año, para lo cual estamos esperando que haya un movimiento. De todas maneras, de todas maneras, el 34% de las empresas esperan para el último cuatrimestre del año. Sí, perdón, para el último trimestre del año una caída en sus ventas del 34%, con respecto al año pasado. Y algunos están esperando que más o menos un 40% calcula que se van a mantener las ventas. Pero bueno, en total estamos estimando una caída importante de las ventas que anduvo en el orden del 70% en el año o más. Les digo, el gobierno puso estas medidas hasta el 18 de diciembre y ahí pasar una raya, evaluar cómo evolucionó el comportamiento de los uruguayos y de la epidemia, y ahí definir nuevas medidas. ¿Le preocupa que no se logre la mejoría que se está buscando y que sobre la fiesta justamente haya una nueva tanda de medidas? Bueno, a ver, va a depender de nosotros, como ya dije. Yo creo que tenemos que ir paso a paso. Primero, tomemos las medidas para llegar al 18 y que el día 18 nos permita o le permita al gobierno seguir adelante y no tener necesariamente que tomar más medidas. Pero bueno, primero hasta el 18, cumplamos lo que tenemos que hacer para llegar al 18. Después veremos. Evidentemente que estamos preocupados. Evidentemente que estamos preocupados no solamente por la salud de todos nosotros, sino por la actividad económica. Para que tengan una idea, y ya les anuncio, nosotros desde la Cámara a partir del lunes estamos lanzando una campaña con motivo de las compras de fin de año y incentivando a los comercios y al público en general a que compre de manera más segura. Mantengamos el comercio, tengamos más comercio, pero seamos más seguros cumpliendo las medidas sanitarias y que nos permita de alguna manera tener una noche buena y un fin de año seguro. ¿Qué significa eso? ¿Comprar con tiempo, digamos, para Navidad? Es buena la pregunta, muy buena la pregunta. Sí, para que ustedes tengan una idea, lo que nosotros pretendemos con esto es, en definitiva, comprar de forma más segura, que la gente vaya a lugares, respete los aforos, que los comerciantes también hagan respetar los aforos, en cuanto al manejo de efectivo. No digo que no se pague con efectivo, pero que tratemos de que se pueda utilizar otro tipo de medio, así no haya contacto. Yo qué sé, otra cosa es ganar tiempo, como usted muy bien dijo. ¿Comprar por Internet? Bueno, puede ser, por supuesto, la compra por Internet, por supuesto. La otra cosa muy importante, como les decía, era ganar tiempo, planificar las compras, tratar de que si voy al lugar y está totalmente colmado o hay mucha gente, tratar de volver más tarde, buscar un horario que no sirva. No es fácil, yo sé que esto no es fácil, porque dicen, no, mira, yo no puedo. Bueno, tratemos de buscar, lo que nosotros les pedimos es que de alguna manera haga sus compras de forma segura, mantener las distancias. Es muy importante, si yo voy a un comercio y veo que se toman las medidas necesarias en ese comercio, recomendarlo, eso es bueno. Entonces yo creo que eso nos cuidamos entre todos. Hay una forma de, nos podemos cuidar entre nosotros. Lo importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir nuestra propuesta y estamos a las horas. Chao. Gracias.